La Biblioteca Rafael Carrillo Luquez puso en marcha el nuevo servicio de préstamo externo de libros con el que los ciudadanos podrán acceder a cientos de títulos y obras literarias sin salir de su casa. Buenos días, préstamo externo, labor de Biblioteca Rafael Carrillo Luquez. Como una forma de apoyar las medidas de autocuidado que impiden que los ciudadanos se trasladen hasta la biblioteca para retirar o devolver los libros, la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez puso en marcha el servicio de préstamo externo de libros, una estrategia del gobierno que lo hace mejor. ¿Qué parte de la Biblioteca Departamental? Excelente, me parece una manera muy especial de motivar a la lectura, ya que estamos en esta pandemia donde a veces no podemos salir y a través de la lectura podemos afianzar nuestros conocimientos. Y me parece de verdad que lo hay gracias a la gobernación por medio de la Biblioteca Departamental por llegar a casa y traernos estas herramientas. Esta estrategia llamada La Biblioteca Lleve el libro de tu preferencia a casa, busca expandir las posibilidades de acceso al material de lectura, donde los habitantes de Valledupar podrán acceder a los más de 15 mil títulos disponibles en las salas literarias general e infantil. La verdad me parece muy chévere el proceso este que ustedes están manejando. De hecho, yo me enteré también por medio de mis hijos, por el colegio que hicieron una actividad por el Día del Idioma y les hablaron acerca de esta herramienta que podían solicitar para poder hacer los préstamos. Me parece súper chévere porque así ellos pueden seguir continuando con la lectura y no descuidarse en esta parte. Les ayuda mucho en el proceso educativo. Para acceder a estos servicios, los usuarios deberán hacerlo desde la página web de la Corporación Biblioteca Rafael Carrillo Luquez, www.bibliotecarafaelcarrillo.com o llamando al número celular 310-626-8178. ¡Suscríbete al canal!